Gracias por acompañarnos en la página del Ministerio Infantil de la Conferencia de Illinois. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes ideas y sugerencias para la lección número 6 de la clase de primarios. En esta oportunidad la historia es de agua amarga a agua dulce. El mensaje para este sábado, adoramos a Dios con alegres alabanzas. El versículo de memoria se encuentra en Salmos 9.1. Quiero alabarte Señor con todo el corazón. En esta oportunidad nuestro manual nos sugiere tener una bolsita. Una bolsita que no sea transparente y nos sugiere algunos elementos para poner dentro de esta bolsita. Vamos a pedir a cada niño de nuestra clase que pase, va a meter la mano en la bolsita y va a sacar algún objeto de lo que tiene ahí. Entonces, por ejemplo, un niño va a sacar algodón, lo vamos a poner en la mesa. Otro niño puede pasar y va a sacar, digamos, este parece un lalipop, pero es un borrador. Va a sacar otro niño y va a sacar pad core. Lo vamos a poner en la mesa. Y así los niños van a ir pasando y van a ir poniendo los objetos en la mesa. Les vamos a preguntar a ellos, ¿qué tienen en común todos los objetos que ellos tienen en la mesa? Lo que tienen en la mesa, lo común es que todos son secos. Entonces, le vamos a poder decir a ellos que nuestra lección de este sábado tiene que ver con algo que está seco. Bueno, esta es una actividad para actividades preliminares. La otra actividad que es importante que nosotros hagamos es tener una bandeja, un depósito donde podamos tener maíz o pad core. El objetivo de esta actividad es que los niños terminen con sed. Yo sé que en algunas iglesias a veces dicen que no le damos comida, pero esto es para un objetivo. La actividad consiste en que un niño le va a hacer muecas caras a otro compañero. Y si el otro compañero se ríe, va a tener que comer un pad core. Y así sucesivamente, si los niños comen tres o cuatro pad cores, el objetivo, como les mencionaba, es que los niños tengan sed. Y después, vamos a continuar con nuestra clase, pero ya los niños van a querer tomar agua. Y vamos a ir al repaso de nuestra lección. Ya hemos usado antes esta maqueta del pueblo de Israel la semana pasada. Sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto bajo la dirección de Moisés y estaban caminando por el desierto. Llegaron, ellos caminaron y nosotros sabemos que podemos jalar la tela que tenemos abajo y los israelitas van a poder ir caminando, caminando, caminando. Y saben que, ellos hasta el lugar donde encontraron un manantial, que es el manantial de Mara, dice la Biblia que había tres días de camino. Y en estos tres días ya se les había terminado a ellos el agua, así que tenían demasiada sed. Y ellos cuando vieron el manantial se alegraron mucho. Entonces, ellos corrieron para poder tomar agua. Y aquí es que vamos a tener unos vasos nosotros. Y como los niños tienen sed, les vamos a dar los vasos para que ellos tomen agua. El agua que les vamos a dar ahorita es agua con sal. La recomendación que les damos es que en un vasito pongan sal y le pongan agua caliente. Esa agua caliente va a hacer que la sal se diluya. Y después vamos a poder ponerle más agua y vamos a repartir en todos los vasos. Entonces, los niños, les vamos a dar a todos y vamos a darles que ellos tomen el agua. Porque el pueblo de Israel, acuerden, está sediento si ellos encontraron agua. Cuando los niños tomen el agua, se van a dar cuenta de que está salada, está fea. Ellos no van a querer tomar eso. Eso fue lo mismo que les pasó al pueblo de Israel. Y como el agua estaba fea, los israelitas empezaron a murmurar y decirle a Moisés, ¿Por qué nos trajiste hasta aquí para morirnos en el desierto? Entonces, Moisés nuevamente habla con Dios y le dice a Moisés que ahí hay un árbol. Entonces, Moisés agarró el árbol, sacó una rama del árbol y lo tiró en el agua, en el agua de mar, en el manantial de mar. Y el agua dice en la Biblia que se transformó a agua dulce. Entonces, vamos a tener otros vasos diferentes a los primeros y esta vez los vasos van a tener agua dulce. Agua que lo tomamos nosotros y ellos van a poder tomar y van a sentir la diferencia entre el agua amarga y el agua dulce. Para este momento, lo que en la maqueta que hemos aumentado es la parte del manantial de mara. Le hemos aumentado también el árbol. Este árbol quiero enseñarles a ustedes. Lo voy a sacar. Esta es una botella de soda que le hemos forrado. Lo podemos forrar con papel, marrón o con fieltro marrón. Este, este butch lo podemos conseguir en las tiendas de manualidades. Y algo importante para nuestra historia es que tenemos que agregarle una rama que podamos en el momento de contar la historia, y poder sacarlo y poder ponerlo en el agua, que fue lo que hizo Moisés, ¿no es cierto? Para que cambie de agua salada amarga a agua dulce. Muy bien, ahí está. También podemos usar lo que ya usamos la semana pasada y recordarle a los niños que Dios estaba con ellos, acompañándolos en todo momento. De día había una nube que, aparte de guiarles el camino, porque los israelitas caminaban según cómo se moviera la nube, la nube también les servía para darles, protegerlos del sol, para que ellos no tengan mucho calor. Y en la noche, ellos se alumbraban y se calentaban con una nube de fuego, que también estaba con ellos en todo momento. O podemos también hacer una nube de fieltro, o tela blanca, o cartulina, para que un niño lo tenga, y una columna de fuego para que ellos, al momento que usted mueve al pueblo de Israel, ellos también puedan ir moviendo la columna de fuego o la nube. Para el estudio de la Biblia, para el estudio de la Biblia, nos sugieren que leamos dónde se encuentra la historia en la Biblia. En la edad de primarios, nosotros podemos pedirle a los niños, o sugerirle a los papás que les compren una Biblia, para que el niño pueda leer la historia bíblica en su Biblia, para que él tome la costumbre de usar la Biblia para estudiar. Hay algunos niños a esa edad que todavía no pueden leer, están aprendiendo, pero nosotros le podemos ir ayudando. Otra sugerencia es comprar Biblias para todos los niños de nuestra clase, para que cuando estemos leyendo la historia en nuestra Biblia, todos tengan la misma versión, y por lo tanto van a ser las mismas palabras que usen. También tenemos los versículos que nos sugieren que leamos en este sábado. Salmos 106, 1 y 2, si los niños no saben leer, nosotros podemos leerlo y que ellos lo repitan. Y tenemos también el Salmo 117, 1 y 2, y tenemos uno más, que está en Isaías. Isaías 12, 2 y 3, son los versículos para estudiar el repaso del estudio de la Biblia para este sábado. Para el versículo de memoria, nosotros tenemos los versículos en vasos de agua. Entonces, una palabra en cada vaso para que los niños lo puedan poner en orden y puedan aprender el versículo de memoria. También tenemos la actividad que viene en el cuaderno de actividades, que tenemos una actividad para el versículo de memoria. En este caso, ellos tienen que poner letras que faltan, ¿no es cierto? Tenemos una figura de la historia para que ellos puedan colorear. También tenemos algo que ellos pueden rellenar. Para rellenar estas preguntas, ellos tienen que usar su Biblia. Así el niño todavía no sepa leer, el niño puede realizarlo porque él va a ir leyendo lo que dice la Biblia y va a poner la palabra que falta. De la misma manera, para hacer el crucigrama. Y una actividad más que hay es el pupiletras o sopa de letras, con palabras que le ayudan al niño a reforzar la historia de esta semana. Y para que los niños puedan compartir la historia, tenemos vasos. Figuras de vasos que le vamos a dar una figura de un vaso a cada niño. Esto les va a ayudar al niño a recordar las bendiciones que Dios tiene en su vida. Aunque son niños, son pequeños, Dios también los bendice a ellos porque Dios los ama y Dios se interesa por ellos. Gracias por acompañarnos, esperamos poder ayudarlos en el repaso de esta lección.